Y me da muchísimo gusto saludar por videollamada a Enrique Ramos O'Reilly, director de Témenos. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Enrique, pues, antes de entrar en materia, porque ustedes dieron a conocer la semana pasada un estudio, cifras muy interesantes acerca de la banca, datos de cómo es que está permeando las ganas de los latinoamericanos, de los mexicanos, de entender de estas cuestiones, de participar en la banca cada vez más. Me gustaría saber, ¿qué es Témenos actualmente? Porque a lo mejor existe, pues, la pregunta, antes de conocer todos los datos, de cómo es que ustedes tienen accesibilidad a todos ellos. Entonces, ¿qué es Témenos? Cuéntanos cuál es su participación en México, en América Latina, y cómo es que han crecido en los últimos dos años que han sido complicados para la banca en general. Claro, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Mira, Témenos es una empresa de software bancario o financiero. Tenemos aproximadamente 28 años en el mercado, originalmente desde Ginebra, Suiza. Abrimos las operaciones en la Ciudad de México en el año de 2003. Estamos ubicados en la Torre Mayor. Y actualmente tenemos aproximadamente 17 instituciones financieras en la República Mexicana utilizando nuestra tecnología. Y de todos tamaños, desde bancos como Banamex, como Banorte, usando algunas de nuestras tecnologías digitales, a bancos como el BxMás, Multiva, el Banco Volkswagen, cajas de ahorro. Tenemos una caja en Oaxaca, con la que llevamos ya trabajando muchos años. Autofin, ABC Capital, bancos como el mismo ABC Capital, que ahora están siendo integrados o comprados por Fintechs, que en el caso de ellos es Wallah, para poder ser más en el sector. Y bueno, esto nos da una buena participación en el mercado. También trabajamos con bancos del gobierno, como la Sociedad Hipotecaria Federal. Y lo que hemos hecho es un estudio aproximadamente a 400 personas de toda la República Mexicana, divididos obviamente casi mitad y mitad entre hombres y mujeres, y rangos de edad entre los 18 a los 60, para entender un poco la madurez en cuanto al uso de los productos financieros. Qué tanto la gente planea sus compras, qué tanto las comparte, qué tanto hace compras impulsivas, etc. Y los resultados son muy interesantes. Y justo creo que de ahí va todo. De hecho, si a uno le gusta leer un poco de economía y demás, existe justo estudios y papers impresionantes, sobre todo en la Escuela de Chicago, acerca de cómo es que el impulso de comprar, cómo existe la psicología de cómo adquirimos los productos, los humanos, y cómo es que existen estos momentos de la vida donde a veces no importa que estés en tu peor momento financiero, va a ser la compra más grande que en la que te encuentres. Entonces, justo es muy importante y por eso me parecen atractivas las cifras que usted nos presenta. Y por favor, platícanos, ¿cuál es la base de este estudio? Sí, mira, lo que hicimos fue hacer un estudio muy azaroso y no solo en México, lo llevamos ya hecho en Perú, en Colombia, México es el tercer país, y vamos a seguir trabajando porque nosotros operamos en toda América Latina. Y un poco la premisa cuando lo iniciamos, pues a lo mejor conociéndonos como latinos, como impulsivos, como a lo mejor no muy planeadores, pues sentimos que en lo que se respecta al uso de cuentas financieras, pues en Latinoamérica íbamos a estar un poco desorganizados. Y la sorpresa es que no, la sorpresa es de que las poblaciones que hemos evaluado, como te digo, Perú, Colombia y México, sí tienen un grado de sofisticación, de entendimiento, de cómo usar los productos financieros, pues que nos ha dado cierta satisfacción. Por ejemplo, pues no muchos reaccionan con la idea de que un anuncio que los trata de motivar a comprar algo, que inmediatamente lo hagan. Simplemente alguno dijo, pues a lo mejor eso lo hago una vez al año. O sea, que no es algo que la población sea tan maleable a la, digamos, al bombardeo de marketing, de comprar algo específicamente, especialmente cuando no se necesita. Aunque, por otro lado, cuando hablábamos de lo que es el impulso, y de hecho le llamamos el impulso latinoamericano, es esta idea de que la gente le gusta darse sus gustos de vez en cuando, incluso una vez al mes o con cierta frecuencia, cuando ven algo que aunque no estaba planeado en su presupuesto, de todos modos lo adquieren porque es algo que lo pueden hacer y para darse un gusto. Y lo interesante es de que estas adquisiciones, a veces medio impulsivas, tampoco son desorganizadas o que pueden causar un endeudamiento peligroso. Porque la mayoría se hacen con dinero en efectivo o se hacen utilizando tarjetas de débito, que como sabes, pues están ligadas a mi cuenta, a mis activos. O sea, que yo no me estoy endeudando para ese lujo que quiero adquirir. Entonces, es una forma de realmente planear bien las finanzas sin ser tan estricto, dándonos cierta libertad para poder comprar cosas cuando lo querramos, aunque no las hubiéramos planeado. Este es uno de los resultados que nos pareció muy interesante porque muestra una madurez en la población sobre cómo entender los productos financieros. Y creo que justo es un punto muy importante porque desde hace muchos años se señalaba y se pedía que el público o que todos los ciudadanos entendieran cuáles eran los servicios financieros en los cuales tenían el alcance. Una discusión muy grande que justo desde ayer estoy planteando es que el entendimiento de las criptomonedas es lo que sigue, ¿no? Porque si tú el día de hoy le preguntas a una persona en la calle, estamos como un 70% a 30% de que no entienda bien si le preguntas qué es el blockchain, qué es una criptomoneda, es más, qué es el bitcoin, ¿no? Aunque todo el mundo va a decir es que las criptomonedas son bitcoins, no. Entonces, hay mucho desentendimiento precisamente de esa parte, pero si nos vamos a la banca tradicional, precisamente empieza ya a haber este mayor entendimiento como ustedes lo platican y es algo que pedíamos en todos lados. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos empiezan a tener esta comprensión, son menos propensos a ser víctimas de fraudes, son menos propensos a adquirir deudas que no puedan pagar y eso le conviene tanto al usuario como a la banca porque la banca va a tener unos clientes que sean responsables. Entonces, ¿cómo es que ustedes vieron en T- en estos análisis que han hecho? ¿Cómo es que vieron este salto? ¿Y cuándo es que se da precisamente este salto de que los mexicanos y los ciudadanos de Latinoamérica en general empiezan a tener mayor entendimiento de estos productos a su alcance? Pues yo creo que ha sido gradual, pero a lo mejor no nos habíamos percatado del avance que ya se tiene, ¿no? Obviamente, durante la pandemia se ha visto una aceleración en cuanto al uso de medios digitales. Entonces, aunque sí se sigue usando mucho el efectivo, cada vez se están usando más, te digo, tarjetas de débito y también tarjetas de crédito con un uso moderado. De hecho, en México se empiezan a usar más que en otros lugares como Colombia o como Perú, donde ya México empieza a tomar acceso al crédito y yo creo en una forma saludable y responsable, cosa que es bueno y va a ayudar obviamente al crecimiento económico. Por otro lado, lo que estamos también viendo es ya una bancarización más fuerte y que eso es algo que estábamos esperando que sugera en nuestras economías desde hace tiempo. O sea, todavía más o menos la mitad de los ciudadanos latinoamericanos y México no es excepción, no tienen acceso a productos y servicios bancarios. Y esto es un problema porque es el motor de las economías. Y yo creo que poco a poco, en los próximos dos, tres, cuatro años, con toda la tecnología nueva, con el uso de dispositivos móviles, pues que ahora son como un banco en casa, si lo quieres ver así, más y más gente va a tener acceso a productos financieros, tanto para ahorro como para crédito. Y como lo hemos visto en nuestras encuestas, pues creo que es el momento indicado porque la gente ya tiene un nivel de madurez que le permita consumir estos productos. En Perú hicimos un proyecto buenísimo con el Banco de la Nación en donde nos pidieron montar una cuenta bancaria para todos los peruanos porque el banco con sus sistemas legados, el Banco de la Nación iba a tener problemas en poder subir o crear 30 millones de cuentas de la nada. Con tecnologías nuevas nosotros lo hemos podido montar esto en la nube, en el internet. En cuatro meses teníamos una cuenta que ellos le llaman la cuenta DNI para poder abrir una cuenta a todos los peruanos. Inicialmente esta cuenta se ha utilizado para dar subsidios, para ayudar a la gente durante la pandemia, en un bono que ellos llaman Yana Pay, que en quechua quiere decir ayuda. Y es un proyecto que se nos ha hecho interesantísimo. Nos gustaría que otros países y otros gobiernos lo pudieran repetir porque creo que esto realmente va a ser un motor económico para el crecimiento futuro. Como mencionas, la accesibilidad es todo y el hecho de que los ciudadanos empiecen a tener también la posibilidad de adquirir estos productos es lo más importante. A veces la oferta supera, más bien la demanda supera la oferta de los productos que pueda haber y eso es en lo que se tiene que trabajar. Ahora regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y nos está acompañando Enrique Ramos O'Reilly, director de T-Menos. Y habíamos dejado antes del corte planteando una pregunta. ¿Cuál es la densidad demográfica de las personas que están participando en estas nuevas tecnologías de banca? Si son solamente los jóvenes los que las adoptan, si también son los adultos los que están empezando a adquirirlas, están empezando a ser usuarios. Cuéntanos, ¿cuáles son los datos que se destinen, Enrique? Mira, nuestros datos es de que en realidad todos están utilizando estos nuevos medios digitales para manejar sus finanzas. Y te digo, esto se fue realmente acelerado durante la pandemia porque pues no había de otra, ¿no? Aunque hay mucha gente que le gusta asistir a las sucursales por, no sé, el contexto social, por la plática que puede haber con la señorita en la ventanilla o el joven en la ventanilla. Mi abuelo era uno de estos que le gustaba ir dos o tres veces al banco. En realidad, durante dos años que estuvieron sucursales cerradas, que no había forma, pues la gente tuvo que aprender a manejar sus finanzas en una forma remota, con el portal de internet, con el teléfono móvil. Y yo creo que ese aprendizaje que ya está, esa curva o ese bloqueo que ya se logró superar, pues va a ayudar a que la gente siga utilizando medios digitales que realmente son mucho más convenientes. En cuanto a necesidad, pues siempre habías tenido que estos productos bancarios, pues estaban a disponibilidad de la gente que estaba en las ciudades, ¿no? En los lugares de concentración donde había sucursales bancarias, etcétera. Pero con los dispositivos digitales, pues ahora realmente puedes tener un banco a donde llegues con tu móvil. Mientras tengas señal, puedes hacer transferencias, puedes hacer transacciones. En el proyecto este que estamos manejando en Perú, el banco deposita el dinero y yo lo puedo bajar en una billetera electrónica en mi teléfono. Y a través de medios de pago como Códigos QR, puedo usar el teléfono para comprar cualquier producto, comida, no sé, libros, algún gasto que tenga que hacer. Entonces, ya no, la necesidad de cash creo que ya o de efectivo no es tan importante. Y tampoco la localización en la que te encuentres. Siempre puedas tener una señal de internet, una señal de comunicación a través de la telefonía. Vas a poder llegar estos servicios bancarios a cualquier parte de la república. Ya esta idea de tener que crear sucursales para promover la inclusión financiera no es necesaria. Obviamente, las sucursales pueden tener un papel importante, pero no es, digamos, el principal canal por el que te deberías de comunicar ahora con tus clientes. Y justo ahí queda entonces que viene la pregunta obvia. Hace unos momentos comentábamos que era importante que hubiese accesibilidad de todos los productos financieros, que todas las personas deberían de tenerlos. Ahora, y que precisamente a veces la oferta o la demanda supera la oferta de los servicios. Ahorita estás diciendo, comentas, es que ya no importa tanto que hay una sucursal o no. Ya a través de los medios digitales es posible llevarlo a todos lados. ¿Cuál es el punto medio? ¿Dónde se encuentra esta brecha para que haya los suficientes servicios para la demanda que existe allá afuera? ¿Y cómo es que se evoluciona este mercado digital? ¿Y cómo es que se permean estas ideas? Porque se tiene que decir, aquí en México existe este proyecto del Banco del Bienestar, donde se van a poner nuevas sucursales. Y entonces se tiene esta idea de que se necesita un banco físico, cuando la realidad es otra. Entonces, ¿dónde existe este punto medio? Yo creo que no es tanto como un punto medio, sino opciones que la población pueda tener. Hace unos años el problema de inclusión financiera no solo era el llegar al sitio donde estaba la gente, sino que el darles ese servicio, el abrir una cuenta para un banco, pues tenía un costo considerable. Si tú te imaginas que un banco de los grandes que hay en México, como BBVA, como Banamex, puede tener un costo a lo mejor de entre 30 y 40 dólares por cada cliente que maneja, pues si el cliente no va a manejar más que unos 20 dólares o el equivalente en pesos, 2,000 pesos o 3,000 pesos en su cuenta, no le costea a la institución financiera dar esos servicios a esa población de bajos recursos. Ahora, la tecnología, el poder tener tu banco operando en el Internet, el poder tener tecnologías nuevas que te reduzca este costo de servicio a pesos al año, a un peso al año, a 10 pesos al año, a 12 pesos, a 20 pesos al año, ya te permite que puedas tú dar el servicio a un mayor número de personas y que pueda seguir siendo rentable como negocio, pueda seguir siendo un banco que crece. Entonces, yo creo que hay diferentes ideas. Yo no creo que tengamos que decir solo sucursales, solo banca digital. La idea es que estamos viviendo un mundo donde va a haber diferentes opciones y el objetivo es, te digo, bancarizar a más gente, poder dar productos y servicios y no solo productos como pueden ser créditos, ¿no? Que era lo que se creía hace unos años y en México crecieron mucho las microfinancieras y por todos lados llegaban hasta los lugares más remotos a ofrecer y ofrecer créditos, a veces en tasas un poco prohibitivas para la gente. La idea es todos los productos financieros, seguros, cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de depósito, ¿no? Y te digo, con la tecnología lo que se puede hacer es permitir que esa gente pueda empezar a utilizarlos, que todos podamos gozar. Y lo que hemos visto en nuestro análisis es que estamos listos, ¿no? La mayoría de la gente, el 42% de los mexicanos planea sus gastos, ¿no? El 40% te puede decir todos los gastos que hay en su cuenta bancaria. Sí, todavía hay un 17, 18% que lo único que ves es el balance y quieres saber si hay dinero o no hay dinero. Pero la mayoría, la gran mayoría, sí está planeando cómo va a manejar sus finanzas, en qué va a gastar, cómo lo va a gustar. Ahora, si usas esa tecnología para ayudarles a gastar mejor, si puedes ofrecer productos de inversión donde puedan ellos ir creando un ahorro, ir creciendo. A veces, a lo mejor, redondeando hacia arriba sus compras para poder poco a poco ir guardando algo de dinero con un objetivo especial, ya sea unas vacaciones, una compra de un auto, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a hacer que la economía sea más dinámica, que funcione mejor. Y el potencial en México es increíble, ¿no? Y no es necesario el tener 2,000 sucursales armadas, ¿no? Esto lo puedes hacer mucho más rápido con tecnología. Ahora, si ya tienes las sucursales, las puedes usar para una variedad de cosas, ¿no? Para incluso dar cursos de capacitación a la gente, para poder vender otro tipo de productos y servicios ahí. Y creo que ese también es otro punto muy importante, porque desde estos micrófonos, y creo que los micrófonos de muchos otros programas, hemos pedido, hemos dicho y hemos señalado, y no solamente los micrófonos, hay expertos que lo mencionan. Hay movimientos, hay campañas, porque se incluye la educación financiera en la educación básica de los ciudadanos, porque todos deberíamos entender cuál es un balance de cómo llevar una tarjeta. Todos deberíamos entender que si gastas de más, vas a tener problemas en una tarjeta de crédito. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían de permear desde la infancia. ¿Cuál es la brecha que existe ahora? Porque comentas, un poco arriba del 40% de las personas planea sus gastos. ¿Qué sucede con el otro 60? Ellos no los planean, tienen estos gastos impulsivos de los cuales platicamos al principio. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Mira, bueno, la verdad es que a lo mejor no lo expliqué muy bien. 40% los planea muy bien y otros 40% los puede explicar. O sea, yo creo que es un 80% que tiene un buen conocimiento de qué está pasando con su dinero. O sea, la idea es mucho más positiva, a lo mejor, de lo que expresé. Unos lo hacen a mucho detalle, otros no a tanto detalle, pero el 80% sí sabe en qué está usando su dinero, cuánto dinero tiene y en qué lo está gastando. Cosa que es muy importante, ¿no? Te digo, el impulso que hablamos, sí hay gente que hace compras impulsivas, pero lo hacen en forma mesurada. Te voy a dar un par de estadísticas también muy interesantes que sacamos acá, porque a los mexicanos les gusta también mucho compartir sus finanzas con sus parientes, con sus padres. Les buscan consejo, buscan apoyo. Incluso cuando les va muy bien en las inversiones, les gusta compartir eso con los amigos para que otros puedan beneficiarse a lo mejor de lo que han ellos encontrado, ya sea a lo mejor invertir, como decías antes, en criptomonedas o en algún otro activo que pueda estar, que pueda estar creciendo. Otra estadística interesante es el cómo comparten con la pareja. Y fue muy interesante de que aunque el 17% dice yo tengo una cuenta mancomunada con mi esposa nada más, el 24% dice no, nosotros tenemos cuentas separadas. Pero casi dos terceras partes, o sea, el 58% dice tenemos una cuenta mancomunada para gastos comunes, pero cada uno también tiene su cuenta propia para sus gustos, para sus cosas. Entonces, te digo, la película es como de una población mejor educada, lista para empezar a recibir más productos y servicios bancarios, y sobre todo productos que ayuden a planear bien las finanzas, que ayuden a lograr los objetivos de vida de las personas. No solamente dar créditos y créditos, porque digo, son buenos, pero la idea, el milagro de lo que es el interés compuesto cuando uno está ahorrando, ¿cómo el dinero puede crecer? Yo recuerdo siendo chico en México, que nos daban en la escuela, pues estas libretas donde uno ponía estampas y se iba ahorrando, ¿no? Y como que todo eso se ha estado perdiendo, y yo creo que hay que regresar otra vez a esa educación financiera, ¿no? Mucho de lo que pasa con el teléfono móvil es que se pueden hacer juegos para que la gente vea cómo puedo crecer mi dinero, cómo puedo tener un cochinito virtual que lo vea y uno como se va engordando, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a esa compra de mi auto o a esa vacación en la que estoy soñando con una buena cultura de inversión y de ahorro, no? Entonces, la tecnología nos está permitiendo muchas cosas, lo vimos en la pandemia. Yo creo que es hora de sacarle mucho más jugo, de concentrarnos en cómo mejorar esto para la población en general. Enrique, me quedan apenas un par de minutos para terminar el programa y la entrevista. Entonces, quisiera que en ese tiempo nos explicaras o nos expresaras después de todo esto que hemos platicado, ¿qué viene? Porque justo estamos viendo lo de las criptomonedas, estamos viendo el futuro de finanzas en cuestiones de entender más, de que la audiencia está teniendo una mayor capacidad de comprender todo lo que sucede. Entonces, y también estamos viendo la evolución en cuestiones digitales. Entonces, ¿qué es lo que viene al presente del que nos encontramos, que es digital a raíz de la pandemia? ¿Se tuvo esta evolución? Entonces, en muchos lados dicen que es una evolución de cinco años lo que se tuvo en los últimos dos. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es de que no nos vamos a dar cuenta de cómo consumimos productos y servicios bancarios. Esa es la realidad. Ya están tan metidos en nuestra vida, el día a día. Hoy, datos sorprendentes que nosotros somos una empresa de software bancario. Nuestro cliente principal no es un banco. Nuestro cliente principal es PayPal. PayPal es esta empresa similar a Mercado de Pago en América Latina, donde uno tiene a lo mejor un flotante para poder hacer compras por Internet, a veces en forma impulsiva, a veces en forma planeada. Pues con ellos estamos gestionando aproximadamente 70 millones de créditos en la nube. Tenemos ya otros proyectos en base con diferentes empresas de telecomunicaciones, que lo que quieren es dar créditos instantáneos para que la gente adquiera el mejor teléfono móvil en el momento adecuado. Entonces, lo que viene es una forma de consumir créditos, productos bancarios, a veces sin que uno se dé cuenta que está interactuando con una institución financiera. O a veces la institución que me lo está proveniendo no es una institución financiera. Creo que va a haber una cantidad de oferentes de empresas de tecnología, como las que llaman fintechs, de diferentes jugadores, nuevos bancos que están creciendo, empresas en México como Rappi, que te trae cosas. Tenemos también oportunidades con Uber, con Didi, que quieren ofrecer cierto tipo de finanzas y para ellos obviamente necesitan la tecnología de lo que puede ser un core bancario o una tecnología para aplicaciones móviles. Pero creo que eso es lo que viene. Es que va a ser una cantidad de oferta para que el individuo pueda seleccionar en mejor forma con qué instituciones puede trabajar, cómo puede trabajar y sobre todo si lo hace en forma responsable para poder lograr sus objetivos de vida y que esto se convierta realmente en un motor económico para la nación. Y esa cantidad grande de oferta es lo más importante porque genera competencia y al haber competencia se generan muy buenos servicios y se genera un excelente, excelentes productos para que todas las personas puedan tenerlos, puedan adquirirlos. En fin, Enrique Ramos O'Reilly, se me acaba el tiempo, director de T-Menos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juan Carlos, un placer de haber estado contigo y de nuevo muchas gracias a toda tu audiencia. Que estén bien. Hasta luego.